Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de preguntas y respuestas que hace día os dejé en la pestaña de comunidad. Para que me hicierais vuestras preguntas también os lo puse por Instagram para que me la mandárais aquí. Así que nada, vamos a comenzar. ¡Suscríbete! Aquí, si miro hacia abajo es porque voy leyendo aquí en el ordenador. Me pone, hola Ali, ¿cómo estás? La pregunta que te dejo es, ¿qué metas o proyectos te gustaría alcanzar con el canal? ¿Tienes algo en mente? Si es así, muchas bendiciones. Se va a cumplir todo. Saludos desde la Patagonia, Chile. Bueno, pues muchísimas gracias ante todo. Perúntame cómo estoy, estoy muy bien, muchas gracias. Las metas o proyectos, cuando empezamos, al menos hablo por mí, en el mundo este de YouTube, no puedes hacerte una idea del nivel que puedes llegar a alcanzar hasta que vas viendo, pues, si le gusta a la gente lo que haces, si no. Entonces, mi proyecto o mi meta sería, pues, llegar a mayor cantidad de personas posible y compartir, pues, mis ideas, mi decoración, mis gustos, mis manualidades, todo lo que yo hago que siempre os comparto a vosotros. Yo, sabéis que lo que más me gusta es daros las ideas, ayudaros, y para mí es un placer, yo me siento más que pagada cuando recibo comentarios dándome las gracias porque os puedo ayudar en cualquier cosa, que me da igual no sea algo en concreto, simplemente con algo que alguien lo necesita o no lo conocía, no lo sabía, y de esta manera, pues, puedo ayudar. Entonces, ahora mismo me dejo llevar, dejo que la gente disfrute, y yo disfruto haciendo ese trabajo porque la verdad es que me gusta y de momento, pues, mi meta sería, pues, claro, que mi canal se haga más grande y tener una comunidad, pues, mucho más bonita y siempre enseñar, pues, todo lo que a mí me gusta. Así que vamos con la siguiente pregunta. Espero que se haya dado por respondida. Aquí tenemos otra pregunta. Hola, Ali, ¿cuándo empezó tu afición por la decoración? Llevo un poco viendo tu canal y tengo que admitir que me gusta bastante. Un besote, Ali. Pues, un besote para ti también. Mi afición por la decoración, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la decoración, pero es verdad que a raíz de la pandemia, creo que muchas personas, el no tener el día a día normal que teníamos, que estábamos confinados, todo el mundo en casa, yo creo que desencadenó una oleada de personas creativas que hasta ese momento, pues, trabajaban o llevaban una vida diferente y al estar enterrado, pues, eso yo creo que detonó algo en las personas que ahora, pues, nos dedicamos más a esto. Yo hablo desde mi... bueno, desde lo que yo he vivido. A mí siempre me ha gustado, pero creo que ese momento crucial fue cuando yo empecé, pues, a buscar más cosas de decoración, cosas que me gustaban, tenía mucho más tiempo, estaba cuatro meses en casa enterrada con los niños y mi marido, entonces, era como, pues, voy a buscar cosas que me gustan, ver vídeos que me gustan, y creo que de ahí, pues, ya poco a poco me fue gustando más, me fue gustando más, pero sí que es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, la decoración, yo iba a casa de alguien y siempre me fijaba mucho en cómo la tenía decorada, cosas así, yo ya antes de la pandemia usaba Pinterest, que Pinterest ya os lo he recomendado muchísimas veces, que a mí me encanta porque para mí es una fuente de inspiración para muchísimas cosas, no solamente en decoración, recetas, deporte, moda, maquillaje, peluquería, coches, no sé, tiene millones de cosas, entonces, siempre ha estado como hoy, pero, digamos que lo detonó la pandemia, pues, que desató, pues, todo lo que yo tenía dentro para afuera, así que creo que fue ese momento clave. Seguimos. Hola Ali, hace poco que te sigo, ¿cómo van las balletas de Temu, el rollo que enseñaste? Gracias. Pues las balletas van genial, es verdad que no son muy grandes, son un tamaño pequeñito, pero bueno, para el día a día, para hacer limpiezas así rápidas o cosas que no requieras, unos paños muy grandes, van muy bien. Sabéis que tenéis el house de Temu que ahí en la cajita de descripción abajo, tenéis todos los enlaces de todas las cosas que os enseñé y la verdad es que me sorprendió para bien porque también la calidad, muchas veces dices, no sé si va a ser buena o no, pero me han gustado muchísimo, incluso me gustan más las de Mercadona, cuando las lavas, cuando están nuevas están un poco así, lo típico, ¿no? Que están ahí como raras. Pero una vez las vas usando las lavas, súper bien, cuando las escurre se quedan súper sequitas, absorben muy bien y yo estoy muy contenta, sé que me veréis con mis balletas grises por todos lados, que no es que use la misma, es que tengo muchas, porque el rollo trae 40, creo, si no me equivoco, y yo las recomiendo un montón, os digo, si no, a no ser que seáis acostumbradas a balletas muy grandes, estas la verdad es que son maravillosas. Así que nada, continuamos. Hola guapa, ¿qué tal el fin de...? Mi pregunta es, ¿lugar soñado a dónde te llevarías a tus sobrinas de viaje? Esta pregunta me la está haciendo mi sobrina, que este fin de semana he estado con mi familia en Barcelona, hemos estado todos juntos, y le dije, hazme una pregunta, y yo te contesto, y me ha preguntado que a dónde, ¿cuál sería el lugar soñado donde me llevaría a mis sobrinas? A ver, mi lugar soñado sería llevaros a Disney, porque a mí me encantaría ir a Disney, y creo que es un sitio súper chulo que todo el mundo debe ir, pero sé que te gustaría más que te llevase a Ibiza, pero bueno, yo te llevaría a Disney, pero para comprocentes te llevaría a Ibiza, a tumbarnos en la playa y a tomarnos unos chupitos. Así que nada, un beso cariño. Continuamos con la pregunta... Hola, ¿qué te motivó a empezar en YouTube? Pues, como mismo he dicho lo de la decoración antes, empezó en la pandemia. Yo, la verdad es que no estaba muy... o sea, no salió de mí lo de YouTube. Mi marido dijo, pues yo creo que se te daría bien, porque claro, en la pandemia, ¿qué hacíamos la gente? Pues ver Netflix, ver películas, ver series, ver YouTube, jugar a videojuegos y jugar en familia y poco más, porque no había nada más que hacer. Yo veía muchos vídeos de YouTube, pues de lo mismo decoración, de blogs, de personas y tal. Y mi marido me dijo, pues yo creo que a ti se te daría bien esto de YouTube, porque te gusta hablar mucho. ¿Creéis que me gusta hablar mucho? Pues sí. Yo hablo por los codos. A veces me tiene que decir, cállate. Pero bueno, es algo que, no sé, me lo planteó y luego mis sobrinas también. Ay, sí, que se te daría muy bien, tata, tienes que hacerlo, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, y ahí empezó todo. Y empezamos, pues, como a maquinar un poquito, pues ver lo de abrir el canal de YouTube. Es verdad que estaba la pandemia de por medio y era un poco así complicado, ¿no? Luego también, pues, tuve la mudanza, que nos vinimos aquí a Valencia, que vivíamos en Barcelona, nos mudamos a Valencia, con todo el tema de la mudanza y todo, pues el canal se quedó como un poco parado, también en el comienzo, no tenía ni muchos suscriptores ni nada. Y empecé completamente desinformada. Yo empecé el canal y dije, esto es una aventura y ahí a qué vamos. Y bueno, a día de hoy la verdad es que estoy muy contenta. He tenido la ayuda de mi marido, sobre todo, que ha estado desde el primer minuto conmigo apoyándome. La de mi familia también, mi madre, que es mi fan número uno, que siempre está ahí en todos mis vídeos apoyándome. Y bueno, pues también personas externas y mis seguidores, mis suscriptores, como no, que siempre están ahí dándome un mensaje bonito, un comentario bonito, que a mí eso realmente me llena muchísimo. Y es lo que hace que tengas ganas de seguir, porque al final que veas el apoyo de las personas que están del otro lado es lo que te empuja un poquito a decir, pues igual lo estoy haciendo bien. Y si ves que la respuesta es negativa, pues dices, lo estoy haciendo mal. Yo en este caso la verdad es que estoy bastante contenta. No avanzo a grandes pasos, pero bueno, no pasa nada. Prefiero tener suscriptores que quieran estar ahí y que me sigan a tener muchos y que realmente no vean mi contenido o no lo valoren. Entonces, pues nada, respondiendo a la pregunta, pues surgió a partir de la pandemia. Vamos con la siguiente. Hola Ali, ya hace unos meses que te sigo y me pareces una buena persona, sencilla y con las ideas muy claras. Me encantan tus vídeos. Me gustaría saber dónde naciste y cómo estacabaste en Valencia. En uno de tus vídeos dijiste que habías vivido en Cataluña. Un beso desde Barcelona. Bueno, así es. Muchas gracias por tus palabras tan bonitas. Yo soy una persona que tengo ideas muy, muy claras y soy muy cabezona. Eso he de reconocerlo, que yo a mí a cabezonería creo que me ganan pocas personas. Bueno, yo nací en Cuba. Creo que hay otra persona también que me lo pregunta porque he echado un vistazo así rápido a las preguntas. Yo nací en Cuba. Soy cubana de nacimiento. Aquí tengo mi tierra, en mi tetuaje. A los 17 años me vine a España con mis padres. Dejé pues toda mi vida. Era adolescente. Estaba en una época un poco difícil porque ya haces amigos, estás en tu ambiente y dejar todo eso es un poquito duro. También dejar tu país, tus raíces y es un poco complicado. Me vine a vivir a Barcelona que mi hermana ya vivía en Barcelona un año antes y bueno, pues ya estábamos toda la familia. En realidad me quedaba una tía y unos primos en Cuba. No tenía nadie más. Y bueno, pues en Cataluña, en Barcelona, estuve viviendo 17 años. 17 años en Cuba, 17 años en Cataluña. Bueno, conocí a mi actual marido ahí en Barcelona y a los años pues decidimos venirnos a vivir a Valencia porque él trabaja aquí. Todo su trabajo prácticamente está aquí que luego hablaremos también de eso. Y pues yo soy ama de casa, no trabajo y si yo le puedo facilitar a él de que pueda estar con su familia y con sus hijos. Él venía a trabajar a Valencia y tenía que irse a Barcelona a vernos el fin de semana y era complicado. Entonces decidimos mudarnos aquí a Valencia y la verdad es que llevo ya cuatro, va a ser cuatro años en septiembre que estamos aquí y la verdad es que muy bien. Yo estoy muy a gusto, muy tranquila. Y bueno, eso es respondiendo un poquito a la pregunta entre por qué que había mencionado que viví en Cataluña y ahora estoy aquí. Vamos con la siguiente. Hola Ali, ¿para cuándo más vídeos de DIY? Me alegra seguirte. Transmite felicidad y paz. Pues muchísimas gracias. Me alegro transmitir cosas buenas. Ese es mi objetivo. Siempre tener una vibra buena y positiva. De eso nos alimentamos, un poquito de la vibra que tenemos. A ver, con respecto a los vídeos de manualidades y DIY, a mí me gustan muchísimo y es algo que me encanta hacer. Pero en los últimos vídeos que he hecho de manualidades, la verdad es que han tenido muy poquitas visualizaciones. Entonces son vídeos que a mí me llevan mucho tiempo porque a veces son muchos días entre preparar, grabar, cosas que se tienen que secar y tengo que dejarle más tiempo. No es lo mismo un vídeo de limpieza que es un día. Estos vídeos a veces me requieren mucho más tiempo y luego tienen muy poquitas visualizaciones. Entonces me sabe mal porque sé que a muchas os gusta y os doy muchísimas ideas. Pero entender también de que esto forma parte de mi trabajo y si yo le dedico muchos días y dejo de hacer otros y luego no tengo pues las visualizaciones o el alcance que yo tengo esperado, pues es complicado porque me estoy quitando días de hacer otras cosas para dedicarlo solo a esto. Yo lo que tenía pensado es que cuando quiera hacer algo de manualidades lo integraré en algún vídeo que haga de... no como rutina de limpieza, pero hacer tipo blog y hacer un poco de limpieza, incluidos alguna manualidad o algo que sea fácil de hacer. Porque, pues eso, me he dado cuenta de que a lo mejor no tienen mucho alcance que seguiré haciendo, seguramente haré más y dije que iba a ser alguno de verano y lo tengo en mente, lo tengo que hacer porque me gusta cumplir mi palabra y quiero hacerlo pero ya no hago tantos como antes por ese motivo porque no tienen tantas visualizaciones y requieren muchísimo trabajo y muchísimos días para hacerlo. Continuamos con la siguiente. Hola, aparte de la rutina de todos los días en tu casa ¿qué cosas te gustan hacer en tu vida diaria? A ver, aparte de limpiar no me paso todo el día limpiando yo en mi rutina de casa como mucho tardo una hora en hacerla una hora y algo a no ser que sean limpiezas más profundas pero yo el resto del día hago cosas pues me gusta hacer, estoy con mi familia salimos a hacer cosas en familia también en el día a día normal cuando no hay vacaciones pues tema de colegios y todo yo tengo que estar pendiente sobre todo de Javier que es el pequeñito porque nosotros ya son grandes y van al instituto pero llevo a Javier al colegio recógelo, preparo la comida por la tarde estar por ellos pero hago cosas como las personas normales salir con su familia hacer cosas divertidas pues yo que sé las cosas normales que hacen las personas ver una serie, ver una película no sé, cosas normales no hago nada en especial pero creo que es algo normal de las personas que tenemos familia y tal pues nos adaptamos a los tiempos de cada uno continuamos ¿merece la pena ser youtuber monetariamente? lo digo por todo el tiempo que empleáis a ver, esa es una pregunta un poco complicada ¿por qué? hay gente que empieza en Youtube y la verdad es que lo sabe gestionar bien o sea, va a ser bien gusta a la gente y de repente pues boom pegas un ratazo tienes muchos suscriptores y el canal te funciona muy bien yo no digo que mi canal me funcione mal pero sí que yo he tenido una progresión muy lenta yo actualmente no vivo de Youtube yo no vivo de Youtube yo cobro tengo mis ingresos de Youtube pero no me da para vivir de ello lo hago y lo sigo haciendo porque me gusta entonces si tienes un canal eres constante y le gustas a la gente y tienes muchas visualizaciones y suscriptores porque al final es un poco una cosa lleva a la otra mientras más suscriptores tienes más visualizaciones puedes tener que no significa que porque tengas muchos tengas muchas visualizaciones porque muchas veces tus suscriptores no son los que te ven siempre muchas visualizaciones vienen de gente que no te sigue pero por lo que sea Youtube te ha recomendado y te ven entonces es depende un poco de tienes que tener muchas visualizaciones para tú poder vivir de Youtube eso es cierto o sea, no se vive de Youtube con poquitas visualizaciones por eso es para nosotros los Youtubers es muy importante que las personas vean el vídeo y lo vean completo ¿por qué? porque mientras más tiempo las personas ven nuestro vídeo más nos beneficia a nosotros es un tema igual que por ejemplo me lo habéis preguntado alguna vez que ¿cómo se hace para claro, para tú empezar a monetizar? eso es un tema muy aparte muy amplio pero bueno básicamente tú tienes que cumplir unas normas de Youtube que son llegar a los 1000 suscriptores tener 4000 visualizaciones de horas públicas que eso no significa que te vean 4000 personas significa que si una persona entra en tu vídeo y te ve 5 minutos esos 5 minutos son los que les cuenta Youtube tampoco vale ponerte un vídeo y darle a adelantar 10 segundos 10 segundos o adelantarlo hacia adelante porque al final Youtube es listo esto es todo un algoritmo cuenta lo que la gente realmente está viendo entonces si tú entras en mi vídeo y ves 5 minutos en total porque adelantaste o porque viviste 5 minutos y te fuiste pues eso es lo que le cuenta Youtube también ¿de qué vivimos los Youtube? de los anuncios que salen en nuestros vídeos lógicamente eso es lo que nos paga a nosotros Youtube si salen anuncios y mientras más anuncios tenga tu vídeo pues mejor para nosotros sé que a veces eso es un rollo y te sale el anuncio en mitad del vídeo y no te apetece verlo pero realmente a nosotros es lo que nos da nuestro salario por así decirlo es lo que nos paga a nosotros los anuncios de Youtube entonces bueno respondiendo a la pregunta hay que tener sobre todo buen contenido que le guste a la gente empatizar con la gente estar pendiente de tu canal son muchas horas las que hay que dedicarle a Youtube que mucha gente se piensa que es ponerse detrás de una cámara o poner la cámara a grabar y tú hacer cosas y no es así hay que dedicarle muchas horas buscar contenido que a la gente le guste estar ahí pendiente del canal estar grabando no es lo mismo que yo me ponga a limpiar mi casa a como me da la gana que lo mismo con la COVID para otro lo que sea a cuando yo estoy grabando para Youtube yo tengo que estar pendiente de colocar la cámara de que se vea bien de que tenga luz de que se escuche bien de que no moleste ni una sombra ni un ruido que a veces el ruido es lo de menos porque quitas la voz y grabas en voz en off pones música y ya está pero si es importante de que no puedo coger y dime ay se me olvidan eso es que me voy y ya está y dejo la cámara y no tengo que acordarme de que tengo que mover la cámara de ponerla pues eso en un sitio que se vea bien que tenga buena calidad y al final también invertimos en ordenadores en editores en cámaras y es también pues algo que nosotros tenemos que invertir en esos materiales para que luego el espectador tenga un vídeo decente o que sea que se vea bien con buena calidad así que nada son muchos factores aparte de autónomos y todas estas cosas que también tienes que hacerte cuando llegas a X ingresos bueno continuamos que si no yo me enrollo aquí que no está el vídeo las tantas te dedicas a otra cosa aparte de las redes sociales no yo actualmente soy ama de casa lo he dicho en muchísimos vídeos pero bueno por si es nuevo o no va por aquí y hay gente más gente nueva que no me conoce yo soy ama de casa me dedico a mi casa a mis hijos y a mi familia porque quiero nadie me obliga a estar en mi casa podría estar trabajando si quisiera pero tengo la suerte entre comillas de poder estar en mi casa dedicarme a algo que me gusta trabajo desde mi casa porque yo YouTube lo considero mi trabajo aunque muchas personas no lo vean así pero no tengo la necesidad de salir fuera de casa a trabajar para mí es un privilegio yo me siento privilegiada puedo estar con mis hijos puedo criar a mis hijos y dedicarme a mi casa y hacer las cosas que me gustan siguiente pregunta hola tu hijo mayor de tu pequeño se llevan muchos son de distinto padre te lo comento porque a mí me pasa tengo una de 17 otra de 4 y otra de 1 a ver yo tengo 3 hijos mi hijo mayor tiene 18 años mi hija la mediana tiene 15 años y Javier que va a cumplir 7 añitos del mayor al pequeño se llevan 8 años y bueno mi hija y hijo mayor son de mi primer matrimonio y Javier es de mi marido de mi pareja actual pero bueno que ellos se llevan de maravilla y son una piña entre ellos y a pesar de la diferencia que a veces son muchísimos años de diferencia pero bueno mi hijo mayor tiene mucha paciencia sobre todo con Javier es muy cariñoso y entre ellos dos pues tienen un vínculo súper bonito continuamos hola Ali con todos mis respetos y solo por conocerte más me gustaría saber tu edad por qué viniste y te quedaste en España un saludo desde Málaga bueno yo tengo 38 años los cumplí en enero soy capricornio a mí esto de los signos la verdad es que yo no soy muy de horóscopo y estas cosas pero bueno por si queréis saberlo me conocéis un poquito mejor soy capricornio nací el 7 de enero el día después de los reyes magos y lo de venirme aquí a España pues lo he explicado en la pregunta anterior por eso os he dicho que había me sonaba alguna otra pregunta que me lo habéis preguntado que por qué me quedé en España pues porque yo nací en un país donde en por desgracia había un régimen que bueno una dictadura más bien que no te permite pues ni tener una buena calidad de vida ni tener pensamiento de futuro ni de hacer nada donde prácticamente no tienes para comer y eso es un tema que ya es más de política que yo no quiero entrar porque yo me me nervo mucho por así decirlo entonces no quiero entrar en temas de política yo tengo mi pensamiento porque lo he vivido de mis propias carnes lo que es un régimen así no se lo deseo a nadie la verdad y bueno que es un tema político y no voy a entrar porque yo tengo mi forma de pensar y yo respeto la de cada uno pero bueno la explicación es esa que me fui porque no allí no hay posibilidades de nada entonces si tengo la posibilidad de buscar algo mejor pues porque no además yo me vine con mis padres yo era adolescente y mis padres al final lo que querían es que yo tuviera un buen futuro y que viviese pues mejor que ellos así que nada continuamos hola corazón ¿cuántos hermanos sois? algo de tus orígenes Cuba bueno yo tengo una hermana mayor que yo las dos nacimos el mismo día el 7 de enero pero con 5 años de diferencia no sé cómo lo hicieron mis padres le podéis lanzar la pregunta a ver si mi madre os contesta porque la verdad que con 5 años de diferencia de nacer el mismo día que mi hermana pues tiene su aquel pero bueno mi hermana y yo pues la verdad que no nos parecemos físicamente en nada os voy a dejar por aquí una foto para que veáis que no somos la noche del día prácticamente pero bueno ella vive en Barcelona allí donde por donde viven mis padres y bueno ella también vino un año antes que nosotros aquí a España y contaros de mis orígenes pues yo la verdad es que amo mi tierra me encanta pero no iría a Cuba ahora mismo por la situación política que tienen y porque creo que no es un buen momento me da muchísima pena porque yo tuve una infancia muy bonita lo pasé muy bien pero también lo pasé bien porque era ajena a lo que cuando eres niño lo que realmente hay y entonces cuando te hacen mayores cuando te das cuenta los sacrificios que hacen tus padres para que tú tengas un plato de comida para que tú tengas muchas cosas dentro de lo duro que es vivir allí ya no hablo en un país capitalista donde tienes de todo que sacrificas muchas cosas por tus hijos yo soy madre y yo lo entiendo pero en un país donde no tienes nada y donde tú tienes que quitarte la comida de tu boca para que tus hijos coman eso es muy duro entonces yo les doy mis gracias a mis padres por la educación que me dieron los valores que me inculcaron por como siempre cuidaron de nosotras y siempre pensaron en lo mejor para nosotras así que un besito para mis papis que los adoro y que a veces los echo mucho de menos aunque están cerquita tres horitas pero bueno hacemos siempre lo posible por vernos durante el año así que nada y pues eso lo que os contaba mis orígenes pues eso cubana cubana que muchas veces me dicen pero como eres cubana si no tienes acento pues porque me vine muy jovencita son muchos años ya aquí en España y al final pues mientras más joven yo creo que es más fácil cambiar el acento aunque mi marido dice que cuando yo me junto con mi familia me transformo y me cubanizo y es verdad yo cuando me junto con ellos me sale un poco el cubano o cuando me enfado mucho que me sale un poco la vena cubana y me da el pero bueno que si me ha cambiado muchísimo el acento bueno seguimos me preguntan aquí hola Ali ¿qué edades tienen y cómo se llaman tu marido y tus hijos y qué aficiones tienes contesta lo que quieras gracias un besito enorme a ver mis hijos ya lo he dicho antes tienen 18 15 y 7 añitos que va a cumplir Javier mi marido tiene 42 años y se llama Javier igual que mi pequeño mi hijo mayor se llama Alejandro y mi hija se llama Lucía aficiones tengo muchas aficiones a mí me gusta ser de todo yo soy una persona que nunca digo esto no lo voy a hacer excepto bañarme con tiburones porque no a mí me encanta el mar o sea yo me puedo pasar a sentada en la arena mirando el mar pero lo que hay debajo del mar no me gusta entonces nada con tiburones no además que en el viaje de novios fuimos a Maldivas y lo pasé en un mar por culpa de un tiburón pequeñito que no paraba de dar vueltas así que hacer puenting tampoco lo haría pero bueno la verdad es que me gusta hacer deporte me gusta yo qué sé me gustan muchísimas cosas es que no puedo decir algo en específico porque no sé me gusta hacer muchísimas cosas y siempre que me proponen algo yo siempre digo sí por probar que luego no me gusta pues vale pero yo siempre hay que hacer esto pues vamos para allá yo lo hago pero siempre puede haber algo que no te guste o te guste más o te guste menos mi mayor afición es pensar siempre en qué voy a decorar igual no es una afición pero para mí sí el pensar de ahora esto cómo lo puedo cambiar ahora qué puedo hacer esto lo voy a cambiar entonces digamos que mi mayor afición es la decoración yo siempre siempre estoy como número uno bueno seguimos que se nos hace muy tarde hola soy nueva en tu canal pero tus vídeos me gustaron mucho así que me suscribí mi pregunta es cada cuánto tiempo te arreglas las uñas y te aplicas en ellas es que tus manos llaman mucho la atención porque siempre están arregladas y casi nunca usas guantes y son muy bonitas bendiciones a tu gana bueno la respuesta voy a ir más rápido porque llevamos 27 minutos a dos las uñas me las hago yo este último diseño que os lo dejé por Instagram que vale así un poco de el mar una estrellita de mar con arena me lo hice con arena de playa y todo me las hago yo en casa porque he aprendido y llevo muchos años haciéndomelas en casa yo me pongo semi permanente pero debajo me pongo un producto que se llama volume base que lo venden en una página que se llama manicura24 que es aquí española que te envían los productos a casa me gusta muchísimo en Instagram si no me seguís por Instagram iros allí tenéis una carpeta en mi perfil que se llama uñas y hoy os dejo muchos paso a paso de los diseños que me hago de como me hago las uñas de los productos que uso etc algún vídeo he hecho aquí hace mucho tiempo de como las arreglo pero como que tampoco llama mucho la atención porque hay canales que se dedican especialmente a eso pero bueno si queréis saber como me las hago yo idos allí y pues eso yo me las hago cada tres semanas a veces hasta un mes he estado sin tocármelas o más pero bueno yo limpio sin guantes porque a mí soy muy torpe limpiando con guantes a no ser que sea algo muy específico que yo soy muy populoso también pero no sé que sea algo muy sucio pero normalmente soy muy torpe con guantes así que por eso no me los pongo venga seguimos hola guapa ¿a qué se dedica tu marido? su trabajo no es de redes sociales ¿verdad? no sueles viajar mucho o si lo haces nunca publicas ¿os vais de vacaciones este verano? creo que va a tener preguntas contesta la que quieras bueno pues te contesto la primera mi marido es frigorista industrial no se dedica a las redes sociales de hecho no tiene redes bueno tiene redes sociales tiene instagram porque me sigue a mí porque me sigue a mí y cosas que a él le gustan pero él no es ni de colgar cosas en redes sociales ni de hablar en redes sociales ni cosas de estas o sea es todo lo opuesto a mí en este sentido que a mí sí me gusta hablar y contaros cosas y enseñarlo todo pues es todo lo opuesto a mí creo que por eso nos equilibramos muy bien y bueno pues de hecho él es frigorista industrial si solemos viajar ir de vacaciones y hacer cositas pero hay una parte que es mi vida privada que si a mí no me apetece pues no la muestro porque también tengo derecho a mi privacidad y a mis cosas con mis hijos mis hijos mayores tampoco salen en los vídeos Javier ha salido en alguno pero los mayores no porque yo tengo que respetar que si no quieren salir es su privacidad y yo no tengo por qué sacarlos y si Javier quiere salir porque él quiere salir su padre está de acuerdo él sale un momentito dice cuatro cositas que lo habéis visto en algunos vídeos hace mucho tiempo que no sale porque intento grabar siempre que están en horario escolar porque así estoy más tranquila puedo ir más rápido pero en algún vídeo sí que ha salido y en el próximo vídeo saldrá un momentito pero yo tengo que respetar que ellos no quieran salir y es su privacidad entonces nada algún vídeo sí que tenéis de viajes que yo he hecho el viaje a París que lo tenéis tenéis los viajes de novios que estuvimos en Estambul y en Maldivas también os lo grabé y os lo dejé para que lo vieseis entonces bueno hay parte de mi vida que es mi vida privada personal que me la guardo para mí y tampoco tengo que estar de vacaciones y estar con un móvil 24 a 7 porque es muy agobiante estoy de vacaciones estoy relajada y si me apetece lo hago y si no no lo hago igual que las redes sociales yo por ejemplo Instagram yo no estoy 24 horas con el móvil grabando mis historias si me apetece grabar mis historias si me apetece grabar 4 lo hago yo el fin de semana desconecto prácticamente de Instagram no subo ni historias ni subo nada a no ser que me apetezca es que no tengo que ser una esclava tampoco de las redes sociales por tener más seguidores el que le guste mi contenido que lo vea cuando yo lo subo o cuando yo quiera poner algo o si tengo algo que aportar porque también ponerme a hablar para no decir nada pues no le voy a dar sentido entonces pues eso yo le dedico su tiempo a las redes a lo que pueda enseñaros y el resto pues mi privacidad para mí y bueno creo que ya estamos en la última preguntita pone no te acases de contestar a gente maleducada sabes gestionarlo bien psicológicamente las uñas son de gel o pintura de esa que se mete en la lámpara no sé cómo se llama semi permanente gracias y sigue así eres divertida a ver con el tema de contestar a la gente maleducada hace unos vídeos atrás yo ya hablé un poquito de este tema que no lo voy a volver a tocar porque es muy repetitivo pero yo tengo la suerte de que no tengo muchas personas maleducadas o sea no suelo tener la verdad comentarios maleducados o desentrados he tenido algunos y la verdad es que lo hablaba el otro día con Mary que conocí a Mary de Mary's Home que lo puse en una foto lo publiqué hace poquito en la pestaña de comunidad nos conocimos en persona que es una chica maravillosa ella y su marido son geniales y la verdad es que un besito para Mary que si me veis que la verdad es que me encantó conocerte a ti y a tu marido Mary es una chica estupenda y justo el otro día que fuimos a comer lo estuvimos hablando y entre los cuatro que cómo gestionábamos esto de los comentarios y tal y la verdad es que a mí me pasa una cosa yo me levanto de buenas un día y veo un comentario así un poco tal y digo va esta persona ha tenido un mal día y no la hago cuenta le pongo gracias por comentar el vídeo venga hasta luego y luego a lo mejor hay un día que no lo tienes muy fino y ves un comentario un poco de la misma manera y entonces dice pues te voy a contestar porque me da la gana entonces yo soy así y yo lo siento muchísimo pero es mi forma de ser yo soy muy respetuosa y siempre pido respeto y educación a todo el mundo porque es lo que yo doy pero si tú vienes a mi canal que es mi casa que es mi territorio a insultarme a faltarme respeto o a decirme algo o una chulería pues puede ser que un día pues me levanto a torcer y te contesta y luego te bloqueo lo siento pero es así y si te gusta bien y si no también porque es mi canal entonces si estás en mi canal respétame igual que yo te respetaría a ti y creo que es un poco de es algo mutuo de lo que yo recibo es lo que yo doy aparte de yo soy una persona educada y soy una persona respetuosa pero también soy una persona que tengo carácter y que depende de lo que me digas pues si no me gusta te voy a contestar pero intento llevarlo bien es verdad que hay algún comentario que me ha sentado mal pero no por el sí por lo que me decía sino por la chulería en la que me lo decía entonces estoy entrando en una filosofía de me resbala un poquito y si no me gusta tu vibra o tu mal rollito o tu forma de hablarme pues yo te bloqueo y ya está no tengo ningún problema así que nada bueno y respondiendo a la otra pregunta de las uñas ya la he contestado antes idos por Instagram que ahí lo tenéis y bueno que si sé gestionarlo bien psicológicamente pues lo que he dicho pues no es que hay días que es verdad que te dicen cosas y te quedas ahí como a santo de que esta persona me ha dicho esto si no me conoces de nada o sea no conocéis a las personas que hay de este lado veis una parte de lo que nosotros queremos mostrar no podéis juzgar a una persona simplemente por lo que veis en una pantalla porque tenemos una vida tenemos cosas tenemos situaciones y también hacéis daño muchas veces no digo a vosotros pero digo hay gente que hace daño con comentarios entonces y esas personas tienen familias que ven esos comentarios o hijos que ven esos comentarios entonces hay que tener cuidado pero bueno este tema ya lo toqué y ya no quiero hablarlo más porque yo soy una persona muy happy muy feliz con energía positiva no me gusta el mal rollo ni me gusta entrar en estos conflictos así que yo invito a todo el que quiera estar en mi canal es súper mega bienvenido pero eso sí con respeto y educación y vamos a llevarnos bien para que todo fluya así que nada familia voy a revisar ya no me salen más preguntas espero que os haya aclarado un poquito que me hayáis conocido un poquito más los que no me conocíais mucho siempre estoy dispuesta a contestar cualquier otra pregunta que me hacéis en los comentarios intento responder a todos y si alguno se me ha pasado pues la verdad es que lo siento porque a veces YouTube no me notifica todos los comentarios tengo que mirar yo a ver si hay alguno y siempre estaré aquí para dar lo mejor de mí para ayudaros en lo que pueda daros mis ideas mis consejitos lo que os pueda ayudar mis truquitos y nada ha sido un placer este ratito con vosotros yo siempre me lo paso muy bien y muchísimas gracias por estar aquí os deseo una feliz semana que paséis unas buenas vacaciones aunque nos seguiremos viendo pero ya hemos comenzado las vacaciones buen rollito buena vibra así que nada si os ha gustado este vídeo dadme un like que me ayudáis muchísimo suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chao